El Número 10 ha aprobado la puja. Deberías prepararte bien, Cliff, porque si el Comité Olímpico Internacional lo hace, volverá a ser una carnicera. ¿A dónde quieres ir? A casa. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para el amigo de las fuerzas del Estado, el señor Cliff Orkule. Hace 15 años esta zona de aquí era un páramo con... ...y tus trailers. Visita mi canal. Ahora es uno de los barrios más deseados y sostenibles. Ese es el legado de los juegos. Tu mayor ventaja siempre fue tu anonimato. Te he echado de menos. Te he echado de menos. No soy una organización benéfica. Tiene un pasado. ¿Y quién no lo tiene? El escuadrón fantasma. Destapó corrupción a gran escala en Skoldat Yard, pero se ocultó. Si no sabes nada, no podrán acusarte. ¿Quién va a acusarme, son? Voy que llamar a la policía. ¿Quién eres? No creo que tu padre se suicidase. Pero si este barco se hunde, todo el mundo se hunde. ¡No, por favor! No puedes investigar a otros agentes. ¿Por qué no? Y tus trailers, visita mi canal. ¿Robo? ¿Asesinato? ¿Corrupción? No son de la policía. La puta ciudad prospera, colegio. ¿Y si no quieres cambiar el mundo? El mundo te cambiará. Grace, necesito saber que estáis viendo. La familia es lo que nos mueve y lo que nos debilita.